Un hombre inocente atacado por la crítica, una larga lucha contra el alcoholismo. Hay mucha tristeza detrás de la música de este Piano Man. El padre de Bill Joel, Helmut Joel, creció en Nuremberg, Alemania. A mediados de 1930, los nazis comenzaron a perseguir activamente a los judíos. Por eso Helmut huyó de Alemania con sus padres. La familia llegó primero a Cuba en 1939, antes de establecerse en Nueva York en 1942. Según la biografía de Fred Shrewers, Bill Joel, Helmut fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos un año después. En 1943, Helmut adoptó el nombre de Howard y regresó de la guerra como un hombre cambiado. Se casó con Rosalind Nyman y poco después, el 9 de mayo de 1949, tuvieron un hijo, William Martin Joel. Howard viajaba con frecuencia por trabajo y rara vez estaba presente. Los padres de Billy se divorciaron cuando él era joven y su padre se trasladó a Europa, donde acabó formando una nueva familia. Esto afectó al joven Billy. El cantante dijo en la biografía de Shrewers, Sin mi padre cerca, estaba constantemente buscando mi identidad. En cierto modo, esto puede liberarte, puede ser lo que quieras, pero en otros aspectos, puedes sentir que nunca tienes un centro. ¿El lado positivo? Aunque su padre era pianista clásico, Billy cree que si se hubiera quedado, le habría desanimado a convertirse en músico profesional. Los constantes juegos de Billy Joel en el piano familiar hicieron que su madre insistiera en pagarle clases de piano a pesar de tener poco dinero. Según la biografía, Billy Joel pronto se convirtió en su mayor pasión. Tristemente, la música no se consideraba masculina a principios de los 60, época en la que se esperaba que los chicos practicaran deportes y actuaran con ruteza. Para empeorar las cosas, su profesor de piano también enseñaba ballet. Joel recuerda en la biografía de Shrewers, Cuando iba por la calle con mis libros de piano, los niños me gritaban, Billy, ¿dónde está tu tutú? Me quitaban los libros y me golpeaban. Así que empecé a boxear, y se me dio muy bien. Billy Joel se unió al circuito amateur cuando era adolescente y llegó a ganar 22 de sus combates. Cuando los bravucones le perseguían en la calle, se enfrentaba al más grande. Después, le dejaban en paz. Su carrera de boxeador terminó cuando su oponente le rompió la nariz en su último combate, lo que le dio un aspecto característico. Tras una aventura con la novia de su mejor amigo y compañero de banda, John Small, Billy Joel perdió a su amigo, su amante, su banda y su casa. Se vio obligado a volver a su casa a los 21 años, lo que fue, según Joel, una muestra completa de fracaso. Según la biografía, Billy Joel. Una noche de 1970, llamó a Small para disculparse. Small fue a verle, y le encontró tirado en el suelo de la casa de su madre, y lo llevó de urgencia al hospital. Billy recuerda en la biografía de Schroer's, Lo siguiente que recuerdo es que me desperté en el hospital y supe que me habían hecho un lavado de estómago. Pensé para mis adentros, oh, genial, ni siquiera pude hacerlo bien. Volvió a intentarlo unas semanas después, con un método diferente. Tras el segundo intento, afortunadamente fallido, Joel se internó en un hospital psiquiátrico por tres semanas. Por aquel entonces, escribió la letra de su canción, Tomorrow is the Day, que muchos amigos creen que sirvió de nota de suicidio. Billy dijo de la canción en Sirius XM, Estaba muy deprimido cuando la escribí. Ahora, desde esta perspectiva, puedo decir qué sabía él. Tiene 21 años. En 1985, lanzó la canción You're Only Human, Second Wind, cuyos beneficios se destinaron a un programa de prevención del suicidio de adolescentes. Para triunfar como artista, Billy Joel reconoció que necesitaba lanzar un álbum. Se asoció con Artie Reap, el propietario de Family Productions Records, quien estaba dispuesto a arriesgarse con él. Grabaron su primer álbum solista. Cold Spring Harbor salió a la venta en 1971, pero algo salió mal en el proceso de mezcla. En una fiesta de escucha con sus amigos, Joel se dio cuenta de que todo estaba acelerado, incluida su voz. Un amigo llegó a compararlo con Alvin y las ardillas. Para empeorar las cosas, Reap se quedó sin dinero y no pudo corregir su error. Enojado, Joel intentó romper los lazos con él, pero, por desgracia, seguía atado a un contrato con Family Productions. De mala gana, Joel hizo una gira con el álbum a finales de 1971. En 1972, Billy Joel se trasladó a Los Ángeles para escapar de su contrato discográfico. Para pagar las facturas, aceptó un trabajo de ambientador en The Executive Room de Wilshire Boulevard, asumiendo el nombre artístico de Bill Martin. Por seis meses, trabajó en el piano bar casi todas las noches hasta las dos de la madrugada. Su breve estancia ahí inspiró su canción más famosa y autobiográfica, un sencillo vals con ritmo de limerick llamado Piano Man. Los personajes de la canción, así como sus diversas luchas, se basan en personas reales. Es una canción sorprendentemente edificante en la que los personajes, a pesar de sus sueños fallidos, escuchan música para olvidarse de la vida por un rato. A Billy le encantan las motos y posee cientos de motos antiguas y personalizadas, que guarda en un garaje de Oyster Bay. El 15 de abril de 1982, Joe conducía su moto por la avenida de Nueva York. Jim Boyer, ingeniero de sonido de Joe, conducía por casualidad detrás de él, y fue testigo de cómo un auto golpeaba la parte delantera de su moto. La rueda se desplazó lateralmente y atrapó la mano de Joe entre el manillar y el depósito de gasolina, antes de que saliera despedido de la moto y aterrizara en la carretera a muchos metros. Fue trasladado en ambulancia al hospital local y después en helicóptero a Manhattan. Sus manos estaban en mal estado. Además de una muñeca deslocada, tenía el pulgar izquierdo pulverizado. Incluso después de la cirugía reconstructiva, perdió la falange distal, el hueso de la punta. Aunque el accidente afectó su forma de tocar, no puso fin a su carrera. Cansado de los tediosos negocios, Billy Joel nombró a su esposa, Elizabeth Joel, como su representante en 1975. Por años, mientras se mantenía alejada de los focos, ayudó a convertir la carrera de Billy en un gran éxito, pero tensó su matrimonio. En un intento de salvar la relación, él la despidió y nombró al hermano de ella, Frank Weber, un amigo de confianza y una figura paterna, como su manager. Tras su accidente de moto en 1982, Elizabeth acudió al hospital con un abogado. Fue la gota que colmó el vaso para Billy. Dijo a Shrewers, «Estoy en la cama del hospital y tú derramas lágrimas de cocodrilo, ¿y me traes un contrato que me jode por completo? No se le hace eso a alguien». Luego, Joel solicitó el divorcio. Elizabeth se mostró exigente durante el divorcio, reclamando derechos de autor y propiedades inmobiliarias. Incluso demandó a su hermano en un momento. Hasta el día de hoy, ella sigue cobrando los derechos de autor de sus primeros álbumes. Y no se acabó. A raíz de una auditoría realizada en 1989, Billy descubrió que Weber le había robado millones de dólares a lo largo de los años. Cometió fraudes, inversiones defectuosas a su nombre y concedió innumerables préstamos. Billy le despidió y le demandó por 90 millones de dólares, pero solo recuperó 8 millones. Su abogado, Leonard M. Marks, dijo a People que el escándalo financiero era uno de los peores que había visto. En comparación con otras estrellas del rock, Billy Joel es relativamente recto. Claro que probó alguna droga, pero al final siempre decidió automedicarse con alcohol. Dijo en Billy Joel, Pase lo que pase, el alcohol siempre estuvo ahí para mí. La verdad es que no sé mucho sobre la sobriedad, sé mucho sobre la bebida. Joel ingresó por primera vez en rehabilitación en el 2002, luego de beber en exceso por tres meses seguidos, pero solo permaneció unos días. Tras la experiencia, el cantante bromeó con The New York Times. Para mí, un músico que va a rehabilitación es como una persona normal que va a limpiarse los dientes. Elton John, su amigo y compañero de giras, intervino en sus problemas, citando el alcoholismo de Joel como motivo de la cancelación de los conciertos y afirmando que necesitaba una rehabilitación más seria. Luego, en el 2005, tras una serie de accidentes de auto, su entonces esposa, Katie Lee, se mostró preocupada, por lo que Billy se internó en el centro Betty Ford. Esta vez se quedó un mes y se centró en mejorar. Joel dijo a People, Fue una de las mejores cosas que he hecho. Billy Joel también amó y perdió, repetidamente. Su primera esposa, Elizabeth Webber, inspiró muchas de sus primeras canciones. Billy escribió Summer Highland Falls sobre su tumultuosa relación, cantando It Was Either Sadness or Euphoria. También salió brevemente con la modelo Elle Macpherson, aunque siempre supo que la relación no duraría. Escribió la canción And So It Goes sobre su relación fallida con Macpherson. Su relación más famosa fue con la supermodelo Christy Brinkley, a la que conoció en 1983. Ambos se hicieron amigos, y más tarde se casaron en 1985, concibiendo a su hija, Alexa Ray-Joel, en la noche de bodas. Billy dijo a Fred Schuers que su álbum, An Innocent Man, era un tributo a Christy. Ella también protagonizó el video de Uptown Girl y pintó el arte de la portada del álbum River of Dreams. Sin embargo, el matrimonio fracasó en 1994, debido a una combinación de intensas giras y el deseo de Brinkley de mudarse al oeste. Billy se casó entonces con la aspirante estrella culinaria Katie Lee, 33 años menor que él, pero se divorciaron en el 2009. Poco después conoció a la amazona Alexis Roderick, y se casaron en el 2015. Dijo a Schuers, «Puedes tener todo el dinero del mundo. Sin la chica, no significa nada». Sigue siendo amigo de todas sus exesposas, e incluso de Webber. Billy Joel no ha lanzado un nuevo álbum desde River of Dreams de 1993. Según la biografía de Fred Schuers, Christy Brinkley suele bromear diciendo que ella era su musa, ya que Joel no ha escrito muchas canciones nuevas desde su divorcio. Pero Joel tiene otras razones. Por un lado, se aburrió de la música pop, y declaró a The New York Times, «Quería escribir algo distinto a la melodía pop de tres minutos. Es una caja muy bonita para estar por un tiempo, pero luego se convierte en un ataúd». También influyó su lucha contra el alcohol. Joel dijo a Vulture, «Beber fue una de las razones por las que dejé de escribir canciones. Bebía para intentar aliviar el dolor de no ser tan bueno como quería. A falta de coraje líquido, descubrió que no estaba tan dispuesto a enfrentarse al dolor de idear letras». Dijo a Howard Stern, «La peoría de escribir es la dificultad. Me encanta escribir. Me odio escribir». Resulta que River of Dreams también salió a la luz poco antes de su divorcio con Brinkley, lo que hizo que los medios obsesionados con el drama se fijaran en sus letras. Dijo a ABC News, «Dije, un momento, no quiero abrirme y que todo el mundo lo vea. Ya no era cómodo». Billy Joel es tan odiado como amado. Incluso en la cúspide de su carrera, tuvo críticos. En un artículo para The New Yorker, Robert Criscoe lo calificó de «fuerza de la naturaleza» y «mal gusto». Ron Rosenbaum dedicó un artículo entero a Joel titulado, «El peor cantante pop de la historia». En internet encontrarás algunos comentarios mordaces sobre Piano Man que abarcan toda su carrera. Una crítica especialmente popular es que él es poco original. Joel respondió a esto en su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1999, diciendo, «Bueno, soy condenadamente culpable. Soy infernalmente poco original». Añadió que si eso fuera motivo de eliminación, muchos de los asistentes no estarían ahí. Las críticas solían afectarle, y alguna vez fue conocido por destrozar las malas críticas en el escenario. A Bill Joel ya no le importa lo que digan. Si tú o alguien que conoces tiene problemas de adicción, por favor, llama al teléfono de la Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental en tu país.